Ingresa a noches cercano a la medianoche, a escasos minutos de las cero horas, un paciente traído por el centro de derivación, el CIES, con personal policial, que aparentemente refieren que lo encontraron postrado en una cama, en un domicilio, donde también encontraron personas fallecidas. En ese contexto se evalúa al paciente, que es una persona con discapacidad motriz y discapacidad mental, por lo que no respondió al interrogatorio, tampoco sabemos si a punto de partida del estado de shock que probablemente estaba pasando o si forma parte de su discapacidad. Se lo evalúa clínicamente, se encuentra un paciente deshidratado, hipotérmico y con incontinencia urinaria y fecal. Se lo, por supuesto, se lo higieniza, se lo pone en condiciones y se comienza la terapia de rehidratación, por ese cuadro de deshidratación, por la falla renal aguda que presentaba, a la que respondió en forma muy favorable en esta hora, hasta la primera hora de la mañana de hoy, donde se encuentra estable, normotenso, digamos la presión normal, en la sala de observación de la guardia y está ya siendo evaluado por el servicio de clínica médica, el equipo de salud mental del hospital y el equipo de servicio social del hospital para darle un abordaje multidisciplinario a tan complejo caso. Pude dialogar con la cuidadora, que desde hace seis años está con él, lo que nos aportó varios datos que le va a servir al equipo de servicio social y de salud mental en el contexto de saber su patología previa, la medicación, un poco los cuidados que él recibía, bueno, están sorprendidos, no saben lo que pasó y en este contexto hay otros familiares, tías y bueno, se verá que eso ya se verá con el tiempo, nosotros por el momento nos abocamos a dejarlo internado en el hospital, seguirá recibiendo la asistencia desde el punto de vista médico y le damos el aporte del servicio social y del equipo de salud mental, dada la condición de vulnerabilidad de este tipo de pacientes.